Clausura en establecimientos de diversión. Un operativo realizado por la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo logró este objetivo. En Videopap Túnel, ubicado en Girón Lima, número 229, regentado por Delia Martínez, fue clausurado al carecer de la Licencia Municipal de Funcionamiento para giros especiales. Además, venta de bebidas alcohólicas, expendio y consumo de licor, así como el local La Chimenea, ubicado en Girón Lima, número 253, por cambiar y o ampliar el giro autorizado para restaurante Peña a un bar. Asimismo, el nightclub Oxígeno, que funcionaba de manera clandestina en el Girón Ayacucho, número 390. Esta fue clausurada por no contar con licencia de funcionamiento para giros especiales y decomisando sus bienes como sillas, mesas, licores, entre otros. De igual forma, se inspeccionó el establecimiento ubicado en el Girón Lima, número 277, al cual se le impuso una multa de dos huites por distorsionar el giro comercial. Continuando con los cierres de establecimientos, básicamente giros especiales que trabajan al margen de la ley. El día viernes hemos clausurado algunos. Algunos, por ejemplo, es el túnel que está en Girón, que es Lima, Ancash, y al costado también la chimenea, que también se ha clausurado, ambos de forma temporal, porque así la merita la ley. Todos, al primero tiene que ser temporalmente y la siguiente ya la residencia de forma definitiva. Así también se ha clausurado otro local ya de forma definitiva, porque ese sí no contaba con la licencia correspondiente. El establecimiento del Girón Guano con número 575 también fue intervenido y multado con una UIT por variar el área comercial.